Realmente sí, mucha expectativa que se creó antes del evento. La gente responde, los opositores y los competidores también. Nos sobrepasó el dimensionamiento que teníamos para la cantidad de autos que vinieron realmente. Gente de muchos lugares del interior, de Onenau, de Ciudad del Este. En el caso de Ciudad del Este vinieron prácticamente 15 autos, cosa que nunca se suele dar en los eventos que hacemos aquí en Asunción. Y esta vez logramos que se junten muchos de ellos, ¿verdad? Tenemos gente de Icapuga, tenemos un auto a Punta Porá, tenemos tres autos de Argentina. La convocatoria es realmente increíble para lo que nosotros esperábamos, sobrepasan nuestras expectativas. Lo bueno de esto es que tenemos además un día espléndido y tenemos más de una cosa que ofrecerle a la gente. Es el caso de, por ejemplo, el tema de los Playstation, el tema de los stands de la casa de equipamientos, la competencia de sonido, tenemos toda la gente que se está encargando del área de prensa, que también está reponiendo mucho. Tenemos los clubes de marcas, tenemos la gente de Klein también que nos acompaña. Es decir, las ideas siempre nuestras es que los autos sean una de las atracciones, pero no todo. Es decir, que puede venir gente que no le gustan los autos a lo mejor del todo, pero que va a encontrar otras cosas con las que entretenerse. Es decir, tenemos un poquito de variantes para que la gente no se aburra, que entre al predio y no necesite salir a cada ratito, sino que encuentre el Tuning Open una alternativa para pasar fin de semana completo.